De aritmética, aunque yo también sea de letras, que ahora se ha puesto... Entiendo que ese camino es un camino que mediáticamente puede ser muy espectacular, pero ahora mismo Ciudadanos y PSOE no suman para la investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, pensar que la relación central para la construcción de un gobierno alternativo o la misma investidura de Pedro Sánchez pasa por las propuestas que pueden desarrollar Ciudadanos y PSOE puede generar mucho interés, pero es que no suma. Eso para lo que estamos aquí. Quiero decir con ello, además, que el referéndum que nosotros proponemos, al cual han apoyado catedráticos como Pérez Rollo, Omar Carrillo, Vintro, ese referéndum está en la articulación constitucional española. Es el artículo 92 y la ley de referéndums de 1980. Por tanto, ese referéndum se puede estar de acuerdo o no, pero se puede hacer sin derrogar el artículo 1 de la Constitución española. Al margen del fundamento legal. Hemos establecido que tenemos una serie de temas que hablar en la negociación y ese tema estará en unos puntos que aún no hemos llegado y ahí vamos a hablar de ese tema. Cuando hablemos de ese tema veremos hasta qué punto, o sea, qué son las propuestas que están encima de la mesa. Nosotros entendemos que la lectura del tema del referéndum se ha hecho en términos tremendistas y es algo que creemos que es la mejor herramienta, Canadá, Gran Bretaña, como muestra, para dirimir este tema. Entendemos que su visión se ve solo como una concesión, cuando lo que se tiene que ver es como una gran esperanza de futuro para los diferentes proyectos políticos y lo que defienden los diferentes proyectos políticos en relación a este tema y que es aquello que nos puede desbloquear una situación que vivimos desde hace tiempo. Eso es lo que nosotros plantearemos. Ya está.